Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Estos son los temas principales que desarrollaremos en la edición de Ahora. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El exdiplomático y vocal nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, fue detenido de manera arbitraria cuando se dirigía a su vivienda, luego de comparecer ante la Fiscalía. Díaz se convierte en el opositor número 33 encarcelado en los últimos meses, de cara a las elecciones presidenciales. La Unión Europea, que recientemente impuso sanciones contra la vicemandataria Rosario Murillo y otros siete funcionarios del régimen, advirtió este día que Daniel Ortega debe detener su espiral autocrática y cambiar de rumbo, luego que la dictadura eliminara a la oposición de cara a los comicios presidenciales. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó de injerencistas e irrespetuosos a los gobiernos de México, Argentina, Costa Rica y Colombia, optando a su vez por retirar por tiempo indefinido a sus embajadores ante esas naciones. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este lunes 9 de agosto de 2021. La Cinco del Día, las noticias más importantes El ex diplomático Mauricio Díaz fue detenido por la policía y llevado con rumbo desconocido en una arremetida por parte del régimen en contra de los directivos del partido Ciudadanos por la Libertad, Cepor L, recientemente despojado de su personería jurídica. El arresto se realizó tras salir de un interrogatorio en el Ministerio Público y días después que Migración le negara viajar hacia el exterior. Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, Mauricio Díaz no quiso brindar detalles de las advertencias que le hicieron los funcionarios. No tengo nada que decir. ¿No tiene nada que referir? No. ¿No hubo ninguna pregunta que le hicieron? Claro, por supuesto. ¿Sobre qué se trataba la entrevista, Mauricio? Hola, Mauricio. ¿Sobre qué se trataba? ¿Qué preguntas le hicieron? Ahí igual les van a informar. Yo guardo silencio. ¿Abogado? ¿Qué preguntas le hicieron? Prudente, silencio. Respetamos la posición de don Mauricio. ¿Es complicado hablar de usted en este contexto? Todavía no puedo hablar. Lo único que don Mauricio es una persona íntegra e intachable. No podemos dar la opinión. Muchas gracias, abogado. Don Mauricio, ¿cómo cuánto duró el interrogatorio calificado en el día de hoy? ¿Una hora, más o menos? ¿Cómo una hora? Tengo reloj. ¿Y a qué consideran ustedes que se debió principalmente? Porque ya se les están divulgando algunos delitos. Bueno, no, no, ningún delito. Simplemente el hecho de que como yo doy opiniones. Pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Cómo fue el trazo, mamá? Bueno, muy educado. El fiscal auxiliar se portó muy bien. La Unión Europea señaló que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren ganar las elecciones del 7 de noviembre sin competencia. Esto tras la decisión del Consejo Supremo Electoral de despojar de su personalidad jurídica al último partido opositor, Ciudadanos por la Libertad. La cancelación de CxL aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada y a los nicaragüenses se les está privando el derecho al voto, dijo de manera enfática el alto representante de la política exterior de la UE, Joseph Borrell, a través de un comunicado. El diplomático añadió que sigue siendo indispensable la unidad cívica de todos los actores sociales, económicos y políticos de Nicaragua para lograr un cambio democrático pacífico y que la pareja presidencial debe detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo. El régimen de Nicaragua llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Costa Rica, señalando que las autoridades de dichos países han realizado señalamientos injerencistas. La administración de Daniel Ortega llamó inaceptables modalidades de imitación caricaturescas y seguidores de potencias colonialistas a los países que apenas han mostrado cierto rechazo ante la persecución política en contra de opositores en Nicaragua. México y Argentina ya habían trasladado a sus respectivos diplomáticos desde Managua hacia sus países. Escuchemos parte del comunicado leído por la coordinadora Rosario Murillo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia desde nuestra hermandad nuestroamericana y caribeña, los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países. La coalición nacional no respaldará ni promoverá la participación ciudadana en lo que denominó farsa electoral, porque según la organización opositora, bajo las condiciones actuales no existe ninguna garantía de que el voto ciudadano sea respetado. El comunicado fue leído por Luis Fley, quien era precandidato presidencial de la organización política. Estamos convencidos que la vida electoral es un camino urgente y necesario para salir de esta profunda crisis política. Por tal razón, la coalición nacional propone desestimar el actual proceso electoral montado por la dictadura, perseverar en la búsqueda de condiciones necesarias para desarrollar un proceso electoral libre, transparente y observado, que se implementen reformas políticas electorales que cumplan con la resolución de la OEA sobre el restablecimiento de las condiciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones siempre y justas, el 21 de octubre del 2020 en Medellín, Colombia. La defensora de los derechos humanos, Bianca Yager, insistió al régimen de Daniel Ortega que le permita ver a los presos políticos. La activista de origen nicaragüense relató al periodista Jorge Ramos que ni siquiera se conoce si los últimos encarcelados están vivos. Yo hice la misma cosa durante el régimen de Somoza. Quiero decir que en el mes de julio de 1979 yo le hice un llamado al régimen de Somoza que me permitiera entrar a la cárcel con la Cruz Roja nicaragüense, lo que a regañadientes me permitió. Y entonces yo pienso que cómo es posible que un dictador como Somoza logró y permitió que entráramos y que hoy día los presos políticos en Nicaragua y en particular de los 30 que estamos hablando no pueden recibir ni a la Cruz Roja, ni pueden recibir visitas humanitarias, ni visitas de médicos, ni pueden entrevistarse con sus familiares y con sus abogados. Ellos, nosotros no sabemos en qué condiciones están, qué es lo que les ocurre, ni siquiera si están vivos. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El régimen en contubernio con el Partido Liberal Constitucionalista PLC despojó de su personería política al partido CXL, sacándolo de la contienda electoral, mientras ejecuta una persecución en contra de sus directivos. A Kitty Monterrey, presidenta del partido, le cancelaron la cédula de identidad, certificado de nacimiento y pasaporte nicaragüenses, mientras el vocal nacional, Mauricio Díaz, fue detenido. De esta manera, la Alianza Ciudadanos por la Libertad habría quedado sin Beatriz y sin retrato, luego de haber desestimado durante meses a las demás organizaciones de oposición y haberse aferrado a continuar en la contienda en solitario. Conversamos sobre esta situación con el alcalde del municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento de Ginoteca, Óscar Gadea, miembro del partido CXL. Creo que en estos momentos sería urgente no hacer ningún análisis público porque toda persona que se expone ante los medios, usted sabe lo que está sucediendo. Entonces yo creo que mantenerse, ¿verdad?, al margen de la situación que está pasando y esperar, pues, a ver qué va a suceder, en comentarnos adiós nada más porque es lo único que nos puede sacar de esta situación. Cuando se refiere a esperar, ¿ellas más o menos están reuniéndose o planificando más o menos cuál podría ser su próximo paso, a pesar de que ya no tienen personería jurídica? Bueno, yo creo que el siguiente paso es luchar por recuperarla, porque se dio algo arbitrario, ¿verdad? O sea, es que la ley manda que hay plazos en día para presentar las pruebas y para después resolverlo. Después de que es otro periodo para aplicar, pues, lo que tengas que aplicar como ley. Entonces, ¿en ningún momento, alcalde, se pensó en decir nos retiramos? En cuanto vieron esta estrategia de parte del PLC con el régimen, ¿nunca pensaron en decir nos retiramos? No, vos sabés que si vos viste la posición y la situación de la señora presidenta del PLC, ella solo estaba cumpliendo órdenes y obedeciendo órdenes. Por lo tanto, toda la población tenía, ¿verdad?, su fórmula. Don Roberto Barbaro, comandante Rubén, su fórmula, la verdad, que sí iba a votar la mayoría de nuestra gente. De hecho, pues, iba a ser una victoria contundente, pero bueno. O sea, ¿ustedes tienen esperanza todavía de poder continuar en la contienda electoral? Sí, nosotros vamos a seguir luchando, ¿verdad?, por recuperar nuestra, la personería jurídica, porque la solución de los problemas sociopolíticos de Nicaragua creo que son, tiene que ser, ¿verdad?, por la vía electoral. Ustedes van a continuar entonces buscando incluso a su candidata en la vicepresidencia. Así es, nosotros seguimos en la lucha cívica, que es la respuesta para nuestra Nicaragua. Nicaragua está cansada de luchas praticidas, de guerra y derramamiento de sangre. La lucha en Nicaragua tiene que ser cívica y, por lo tanto, hay que agotar, hay que seguir luchando de esta manera. Pero no se han pronunciado, alcalde. La dirigencia, por lo menos, no se ha pronunciado. ¿Ustedes continúan en consultas internas o solamente es la dirigencia la que está en reunión constante? No, nosotros, una vez que somos en nuestro municipio, bueno, es feo que lo diga, pues tal vez tenemos algún, a venir algo y la gente nos pregunta y la gente, pues, está esperando alguna solución. Nosotros siempre mantenemos el discurso de que hay que seguir en la lucha cívica, que la gente tiene que esperar, que algo tiene que salir y que mantengámonos unidos, porque aquí, sinceramente, pues, creo que las elecciones iban a estar a CxL, Alianza Cívica y el Frente Sandinista. Esos eran los dos partidos de fortaleza. Desgraciadamente nos quitan la personería y, pues, ahí estamos en lo que estamos ahorita, seguir luchando por recuperarla. ¿Aún no los piensan dar a conocer la lista de diputados? Bueno, ahorita que no tenemos personería jurídica, yo creo que sería en vano estar dando esa lista. Sería cuando nosotros, ¿verdad?, con la fe en Dios y la lucha que tengamos cívica, podamos recuperar nuestra personería. ¿Usted considera que las bases fueron defraudadas por la dirigencia del CxL? No, yo creo que en ningún momento, ¿verdad? Ellos se han mantenido en una posición verdaderamente digna. Nosotros, como bases del partido, creo que nos hemos sentido bien representados por ellos. Como te digo, sucedió lo que sucedió, pues, no esperábamos eso y creo que la posición de nosotros, pues, es esperar. Encomendarnos a Dios Todopoderoso y las situaciones, pues, se van a ir dando cada día a ver qué rumbo toma nuestro país. También otras personas critican la empresa privada, que dicen que la empresa privada también fue siempre ciega, sorda y muda ante las acciones del régimen durante todos estos años y fueron precisamente los que se unieron al CxL. ¿Qué opina usted acerca de esas críticas que están recibiendo ahora que fueron despojados de su personería jurídica? Bueno, yo creo que vos sabes que en las situaciones políticas la gente que se siente frustrada, la minoría que tiene sus ambiciones, ¿verdad?, cuando ven a alguien que va encabezando esto, como decía un político, cuando nos apedreían es porque tenemos buenos frutos. Entonces, yo creo que los frutos que se habían construido en esa gran unidad de la alianza cívica con Ciudadanos por la Libertad, pues, iba a ser algo arrollador, pero como te digo, sucedió lo que sucedió y por eso no nos vamos a poner a llorar. Las situaciones políticas sí están en nuestro país y tenemos, ¿verdad?, que esperar, ¿verdad?, los acontecimientos. Seguir luchando significativamente por recuperar nuestra personería, mantenerlos unidos en nuestras bases y pensar, ¿verdad?, de que un día Nicaragua va a tener una solución. Alcalde, en este momento le invito a que escuchemos la opinión de nuestros lectores. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Todos los nicaragüenses que se pongan en contra de la voluntad de ellos siempre van a ser perseguidos. No quieren permitir ningún contrincante que les haga ninguna sombra. Solo van a permitir a partidos políticos, a los zancudos que tienen al lado, como el Partido Liberal y los otros partiditos que están ahí que van a participar. Dice por él, a algunos de nosotros, pues los demócratas no nos daban ninguna garantía. Pero, sin embargo, es un atropello más de esta dictadura contra la democracia de este país. Ahora solo está el Partido Liberal y están también en desacuerdo de las cosas que dicen. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Díganme ustedes. ¿Qué vamos a hacer los nicaragüenses? Ya, por ejemplo, el año pasado no voté porque, decepción, porque Daniel Ortega ganó, pues. Y ahora, este año, ahora, ¿cómo vamos a hacer para votar? Díganme. Por el PLC yo no voy a votar, porque ¿para qué voy a votar por el PLC? Si más bien voy a servir de ridículo ir a votar yo por esa gente si son los mismos. Esas elecciones van a ser falsas, ya que los señores que están ahora en el poder están más enfermos que otra cosa. Están desapareciendo todo lo que se les va poniendo en su camino. El régimen con esto nos dice que no está dispuesto a ceder. Entonces nosotros tampoco vamos a ceder a las ideas macabras de él. Por lo tanto, hay que votar. Soy un campesino segoviano y mi punto de vista es que no hay por quién votar. Algunos lectores nos decían de que apartando el C por L estaba difícil participar en las elecciones. ¿Usted cree que prácticamente se eliminan las elecciones al no participar C por L? Lo que estábamos en esta gran alianza, sí, pensamos que sí, ¿verdad? Pero como te digo, cada quien es dueño de su propio pensamiento y no sabemos la población que va a decidir a última hora. Pero en estos momentos sí creo que la verdadera oposición se le ha quitado a la personería jurídica. Pero como te digo, vamos a seguir luchando porque la única solución para nuestro país es la vida democrática. ¿Qué pasa si no la recuperan, alcalde? ¿Tienen pensado alguna estrategia? Bueno, mantenernos siempre unidos y seguir luchando, pues. Seguir luchando de esa misma manera. Que algún día tenemos que recuperarla y si no, pues se puede recuperar como ciudadanos con la libertad. Pues el pueblo siempre va a estar unido en una sola línea. ¿No piensan unirse a otra organización política? No, yo creo que en estos momentos tendremos que analizar bien la situación. Creo que es muy difícil, ¿verdad? Porque los verdaderos candidatos estaban en Ciudadanos por la Libertad. ¿Ustedes insisten entonces en votar? Sí, yo no te puedo decir que votar o no votar. Eso se decide, ¿verdad? A última hora. Entonces cada quien es dueño de su propio miedo, como decía Pedro Quinchamor. Bueno, muchas gracias, alcalde. Muy amable. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La Alcaldía Orteguista de Granada promovió una multitudinaria celebración en las calles este fin de semana, a pesar que el número de contagios por COVID-19 continúa aumentando en el país. La comuna ignoró las recomendaciones de la Iglesia Católica y aprovechó las fiestas patronales de la ciudad para realizar el tradicional tope de toros, considerado un acto de maltrato animal. El evento dejó al menos 12 lesionados y un fallecido y se observó que la mayoría de los presentes no siguió las recomendaciones para evitar el virus. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. ¿Por qué te perdás el podcast noticioso? No te perdás el podcast noticioso que te enquiram perder la producción y la mayoría del país.